No asistirá a la cumbre de las Américas, confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cual será en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, ya que no se invitaron a todos los países, como había prometido. De todas formas, el señor Obrador se reunirá con Joe Biden en la Casa Blanca en julio próximo, según confirmó un alto funcionario estadounidense.